La entrada al Parque Extremo es una de las prioridades para hacerle mantenimiento y construir placa huella y así mejorar las condiciones de ingreso al escenario deportivo. Así lo afirmó Miguel Mezclas Peñaranda, cabeza visible de este evento, que contó con la participación de decenas de motocrucistas que disfrutaron la válida, sin importar el fuerte sol en horas de la mañana. El balance fue positivo, según el directivo. Gracias por estar acompañando en este gran deporte del motocross. Hoy es la gran reinauguración del Parque Extremo. Teníamos dos años de estar, hicimos una sola competencia, pero bueno, ya vamos a empezar otra vez a trabajar. Gracias al señor gobernador William Villamizarque y Pedro Leiva, que nos hizo el gran aporte de mil millones de pesos. Ya vamos a empezar a hacer las obras. Ya está radicado el proyecto en la gobernación. Estamos esperando 45 días para que entre en licitación. Y esperamos que nos acompañen todos los cañeros en este gran proyecto, un gran sueño de nosotros, para seguir haciendo grandes eventos. Aquí se van a realizar 15 pistas, para deleite de todos los cañeros. Esto es un regalo que nosotros, la organización del Parque Extremo, le hacemos a Ocaña, para que vengan, nos visiten y sea un polo de desarrollo. Esta noche en Visión Deportiva tendremos a Miguel Mezcla Peñaranda y otros invitados que nos hablarán de la válida de motocross y los proyectos que se tienen en la pista del Parque Extremo.